Todo aquí son los reyes, es eterno su belleza, mi mágico que te seré. Todo aquí es tu vida, cada luna para seré. Todo aquí es tu vida, cada luna para seré. Todo aquí es tu vida, cada luna para seré. Todo aquí es tu vida, cada luna para seré. Todo aquí es tu vida, cada luna para seré. Todo aquí es tu vida, cada luna para seré. Todo aquí es tu vida, cada luna para seré. Todo aquí es tu vida, cada luna para seré. Todo aquí es tu vida, cada luna para seré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!